El meteorito que hace 66 millones de años acabó con los dinosaurios golpeó la Tierra en la primavera del hemisferio norte. Así lo revela una investigación realizada por un equipo internacional y publicada en la revista Nature sobre las espinas de peces que murieron apenas una hora después de aquel brutal impacto. El asteroide Chicxulub, que cayó en la que hoy es la península mexicana del Yucatán, puso fin a la era mesozoica y provocó un evento de extinción masiva. Aunque se sabía cuándo y dónde se produjo el impacto, hasta ahora se desconocía la estación del año y este nuevo estudio sugiere que fue en primavera, un momento especialmente sensible para las numerosas especies del hemisferio norte, cuando se reproducen y tienen crías en desarrollo.